Los niños no vuelan, cruzan desiertos, en mi ciudad venan todos los muertos, cada lunes empieza a llover. El sombre se acuesta sobre el cementerio, tal vez sea la culpa por no ir al entierro, cada lunes empieza a llover. Cada lunes empieza a llover. Cada lunes empieza a llover. En el subsuelo emerge en tu amor, un sol de cielo, olvidado en la inspiración. Y aunque tengan los labios cortados, y aunque tengan los sueños helados, sé que siempre estarán a mi lado, sé que siempre estarán a mi lado. En el subsuelo, en el subsuelo, en el subsuelo, en el subsuelo, como el subsuelo, en el subsuelo. La pieza para los muertos Llevan memorias en la piel Muertos, nadie los quiere Cargar memorias en la piel La pieza para los muertos La pieza para los muertos Y aunque tengan los labios cortados Y aunque tengan los sueños helados Sé que siempre estarán a mi lado 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 La pieza para los muertos La pieza para los muertos La pieza para los muertos La pieza para los muertos